¡Hola a todos! Soy Nadia Gs y bienvenidos a Doki Doki Literal Club. El día de hoy vamos a continuar con nuestra travesía llena de horror y tegore. Y bueno, no ha empezado nada realmente, oficialmente no ha empezado nada, pero vamos a ver qué nos lleva todo esto. Nuestra última partida guardada fue el 12 de mayo, y es esta. ¡Ey, Yuri! ¿Eh? De repente noté que Yuri estaba leyendo un diferente libro del que estábamos leyendo juntos. Perdona, no quise interrumpirte. Ah, no. Estaba esperando por ti. Ah, sí, ese es el caso. ¿Por qué no seguimos donde...? ¿Por qué no empezamos...? A ver, ¿por qué no nos adelantamos y empezamos? Sí, hagámoslo. En realidad tengo una petición. ¿Te importaría si hago algo de té primero? No, en lo absoluto. No, en lo absoluto. Muchas gracias. Si hay alguna cosa que pueda hacer que mi tiempo de lectura sea mejor... Es una deliciosa taza de té. Por no mencionar... Por no mencionarte también. Yuri se levanta y... Se dirige hacia el clóset. La sigo y noto que ella toma un poco de agua del mueble. Y hay una especie de filtro en el interior. ¿Puedes sostener esto por un segundo? ¿Seguro? Yuri me entrega el agua y luego conecta la tetera eléctrica. Voy a conectarlo en el escritorio del profesor. Y luego tendremos un poco de agua. Ay, porque siento que se va a electrocutar y que me empezará el terror. Es que no ha empezado nada. Todo ha sido demasiado rosa. ¡Qué tanto! ¡Qué vomito arcoiris! Me estoy desesperando, pero bueno. Me lo advirtieron. El inicio es lento, el inicio es lento. Ajá. Ella camina pasándome y... Se inclina en el escritorio del profesor. Yo simplemente miro sus movimientos. Para mi sorpresa, la manera en que ella se mueve realmente contrasta con su forma de hablar y de comportarse. Especialmente debido a sus piernas largas. Yuri parece elegante y metódica. De acuerdo. Entonces... ¿Puedo tener el... ¿El recolector de agua? Gracias. Gracias, ya vuelvo. Tal vez debería caminar contigo. ¿Deberíamos ir entonces? Sí. ¿Qué están haciendo ustedes dos? ¿Eh? Nosotros solo... Yo le iba a hacer algo de té, así que... Yo de repente me había dado cuenta de qué raro sonaba explicarle esto a Mónica. Solamente estamos llenando la tetera. Ah, de acuerdo. Perdona, solo tuve un poco de curiosidad. Mónica, no te me acerques. Mónica, no te me acerques. Me estás comenzando a dar miedo porque... No, ¿qué haces? Eso no es algo que generalmente haces. ¿Sí? Aléjate. Pero eso es como una clase de trabajo para una sola persona, ¿no es así? Eso... Mónica, ¿te importaría meterte en tus propios asuntos por alguna vez? ¿O quieres decirme que hay algo malo con que... Alexander se involucre en la ayuda en las actividades del club? Ah, mi boca se abre. Yo... Supongo que no hay nada de malo en eso. Entonces, vámonos Alexander. Yuri, eso es imponerse. Bravo, bravo. Me gusta la clase de chicas que se imponen y no se empachurran así de... Tienes razón. No, hombre. Se te pone ante Mónica y ella es la presidente del club, ¿eh? Yuri, rápidamente sale de la habitación y la sigo. Una vez en el pasillo, ella de repente... Repentinamente pone su frente contra el muro. Hablé sin pensar. ¿Cómo pude decir algo como eso? Yuri... Yo solo... La manera en que ella lo dijo... Me hizo sentir tan irritada. ¿Qué ocurre conmigo? No, Yuri. No, Yuri. Creo que... Lo que dijiste estuvo bien. No estaba esperándolo, pero... No está bien que Mónica solamente juzgue a la gente de esa manera. Alexander... ¿Cómo... ¿Cómo es posible que haya hecho algo malo? ¿Estás siendo amable conmigo? Debido a que... Nada que tú hagas es malo. Sí, sí. A ver. Nada que tú hagas es malo. Si lo has hecho con tu cabeza. Nadie es perfecto. Tienes emociones. No siempre puedes dejarlas de lado. Pero... Tú siempre amplificas las cosas en tu cabeza. Y... Cuando tus pensamientos salen a la luz... Llueven como si fueran un huracán. Llueven. Y se conviertan en un huracán. Ah... No. ¿Tú me odiarías... Por algo terrible como eso? ¿Por qué te odiaría? ¿Por qué te odiaría? No puedo odiar... No puedo odiar a alguien... Por tener emociones. ¿Qué clase de amigo haría eso? ¿Amigo? ¿Dices? Ah... Ah no. Es Yuri. Ajá. Yuri baja su cabeza. Alexander... Realmente... Me gustaría ser tu amiga. Gracias, Yuri. Siento... Que estoy empezando a ser amigo... Creo que me estoy empezando a hacer amistad contigo. Me siento un poco incómodo diciendo algo como eso. Pero... Estoy dando lo mejor de mí para hacer sentir a Yuri mejor. De todas formas. Ah... Sí. ¿Deberíamos irnos? Sí. Yuri y yo caminamos... Hacia... Hacia la fuente más cercana. Una vez llenamos el recolector de agua... Revolvemos al salón de clases. Puedes hacer eso en Japón. Aquí en México te garantiza que te vas a enfermar del estómago. Alexander, ¿te gustaría té oolong? Sí, claro. Todo es... Cualquier cosa está bien. Muy bien. Yuri... Ajusta la temperatura. Dejándola a 200 grados. Ahora... Es... Ahora es el momento de tener la tetera. Tú haces esto con propiedad, ¿no es así? Por supuesto. Debería... Debería ser menos cuando estoy haciéndote para los demás. Incluso si no eres experta en el té o cualquier cosa. En ese caso... En ese caso... En ese caso... Te impresionaré más. Tal vez lo haga. Yuri... Toma la tetera y comienza a calcular las hojas de té. Para mi sorpresa... Eh... Ella... Ella... Ella comienza a humedecerlos un poco. Debes estar en un buen... De un buen humor ahora. ¿De verdad lo crees? Lo estaba... Lo estaba... Lo estaba haciendo para mostrarlo. Y tú lo has notado. Estaba pensando un poco. Y he decidido que... Trataré de expresarme a mí misma un poco más. Y resulta que no es tan difícil de hacerlo. Cuando tú estás alrededor de todas formas. Ooooooh... Ooooooh... Este par... Ooooooh... Que... Ooooooh... Va muy bien, eh. Eso es genial, Yuri. Solo no te empujes demasiado. Tú siempre... Estás preocupándote por mí, Alexander. Eso es... Bastante agradable. Eso... Yuri no estaba bromeando. Yo ni siquiera sabía... Cómo continuar con esto. Miraba a Yuri... Poner... Un poco... Eh... Veía a Yuri ponerte las tazas. Para cada uno de nosotros. Alexander... Tengo otra petición. ¿Te importaría sentarte en el piso? En el día de hoy. ¿Eh? ¿Por qué? Eh... Es un... Es un poco más... Es un poco más fácil para mi espalda. Puedo leer... Puedo leer de espalda... A ver... Puedo leer con mi espalda contra la pared. Mejor que estar en el escritorio. Ah... Ah... Perdón... No me había dado cuenta. No te preocupes. Solamente que tengo dolor de espalda con regularidad. Y esa es la mejor manera en que lo puedo... Manejar. ¿De verdad? Me pregun... Me pregunto... Me pregunto por qué. Me pregunto por qué será eso. Será... Es posible que sea por mi... Ah... Mi... 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 Tu postura, ¿cierto? Siempre te inclinas un poco mientras lees. ¡Sí! Tengo... Tengo... Una... Terrible... Postura de lectura. Más bien es por... Prominente escote. Podemos ponerlo así. Es por su prominente escote. Así que... Por eso... Deberíamos sentarnos en el piso. Justo. Me iré por delante y tomaré el libro. Yo retiro el libro de mi... De mi maleta. Ah... Tengo algo de chocolate también. Era una... Era una bolsa de... De dulces de chocolate. Que mantenía escondida del radar de... Chocolate de Sayori. Lo tomé... Lo tomé. Ya que se llevaría bien con el té. Yuri y yo nos sentamos contra la pared. Y con... Tazas de té a nuestros lados. Como si estuviéramos coordinados. Asumimos que... Estábamos leyendo la misma posición de la vez anterior. Cada uno tomando la mitad del libro. Excepto que en esta ocasión... Nuestros... Cuerpos... Estaban más cercas uno del otro. No... Puedo ver muy bien. ¿Eh? Yuri... Yuri se acercó más... Hasta que nuestros hombros se tocaron. ¿Cómo se supone que... Me podría enfocar leyendo de esta manera? Yuri siempre era... Linda, pero... Estaba siendo menos aprensiva... Y... Más de lo que yo pudiera controlar. Tu taza de té. Yuri me acercó mi taza de té. Sostenéla con mi mano. Que no estaba sosteniendo el libro. Y terminé en una posición... Que me hacía más difícil enfocarme. Debido a que... Ahora necesitaba preocuparme... Sobre asegurarme de no accidentalmente tocar su pecho. Mientras tanto... Yuri no había notado... Ni... Ni por asomo. Ella tenía... Una intensa expresión de lectura. Y solo había... Solo podía presumir de que... El mundo alrededor de ella... Se había desvanecido. Usé todo mi poder de voluntad... Para enfocarme en leer. Después de unos minutos... Finalmente... Logré... Relajarme un poco. Jejeje... 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 Ah, por Dios. Dicen esa pechonalidad de Yuri. Jejeje... Eso está muy... Está muy peligrosamente cerca. Él... Obviamente nota que es una mujer... Que es una mujer con mucha pechonalidad. No quiero faltarle respeto, obviamente. Y ella... Obviamente tiene sentimientos por él. Es muy amable y todo lo demás. O sea, la cena está... Tífica de un anime cualquiera, ¿no? Puse mi taza de té entre mis piernas... Y... Lo junté con... Eh... Mi bol... La bolsa de chocolates. Ah... Perdón. Brevemente dejé ir el libro... Terminando de... Abrir las hojas. Puedes tener tantos como tú quieras. Ah... Eso... Está bien... No tomaré ninguna. ¿Eh? ¿Estás segura? Bueno... Si lo tocó, probablemente manche las hojas. Ah... Tienes razón. No... Ni siquiera lo había pensado. Ah... Mi error. No necesitas disculparte. Yo sostendré el libro, ¿de acuerdo? ¿Estás segura? Por supuesto. Yuri abrió el libro con ambas manos. ¡Ay! ¡Qué linda! Ella lo sustuvo para que no fuera más difícil el tiempo para... A ver... Ella lo sustuvo. Para no tener dificultad en leerlo. Bueno, vamos a guardar esa imagencita. Porque a mí me sirve para la imagen del canal. Ok... Se ve bonita, ¿eh? Muy bonita. Ok... Permítanme tantito. Nada más un momentito, un momentito. Ya está. Me dicen que extrañaba mi voz. Ok... Pero como resultado, su brazo izquierdo prácticamente estaba descansando sobre mi pierna. Bueno, en ese caso... Yuri estaba totalmente enfocada en leer de nuevo. Tomé un dulce de chocolate y lo puse en mi boca. ¿Qué? ¿Y ahora se lo vas a poner ella en su boca? ¡Uy! ¡Pícaro! Entonces, tomo otro chocolate. Y se lo sostengo a Yuri. Ella no aleja la mirada del libro. Ella simplemente separa sus labios en esta situación como si fuera algo completamente natural. Pero... Eso significa que no me puedo detener allí. Yo... Aprensivamente pongo el chocolate en su boca. Y con eso... Yuri cerró sus labios sobre de él. ¿Eh? La expresión de Yuri de repente se rompió. ¿Acaso? ¿Acaso? ¿Acaso tú? Yuri solamente me mira como si necesitara la confirmación de lo que acaba de ocurrir. Ah... Alexander... ¡Perdón! Supongo que no debí haber hecho eso. Eso... Bueno... Tú... Tú solamente estabas ayudando. Eso es algo que los amigos hacen. ¿Cierto? Quiero decir... No realmente en esta clase de contexto, pero... ¡Sí! Es todo... Eso es todo. Sí... Entonces... ¿No necesitas detenerte o algo así? Yo... Yo... Veo... La situación se había tornado tensa. Yuri trata de devolver el libro. Pero no puedo decir por su expresión... Que de verdad ella está enfocada ahora. Mi corazón se acelera. Nerviosamente tomo un chocolate entre mis dedos. Pero en esta ocasión... Los ojos de Yuri se encuentran con los míos. ¿Cómo es que terminamos de esta manera? Mira... Yuri no quita su mirada. Estoy notando que su pecho se acelera... Con el... Ritmo de su respiración. Yo levanto mi mano... Mi brazo. Ajá. Como antes... Yuri abre sus labios. Pero es diferente en esta ocasión. Tomo un chocolate y lo pongo en su boca. Y... Siento el respiro cálido de ella en mis dedos. ¡Ay, Dios mío! ¿Los estarán viendo en este momento? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! Ok, todos. ¡Ay, Morica! ¡Maldita seas! ¡Ah! ¡Ah! Yuri... Yuri se contiene. Es momento de compartir los poemas. Alexander... ¿Puedes poner... ¿Puedes quitar... Eh... Las... Los objetos de té... ¿Verdad? ¡Maldita, Mónica! Eh... Sí... Sí, por supuesto. De acuerdo. Gracias. El hechizo fue abrutamente roto. Ah... Yo... Eh... Me haré cargo de las tazas. Ah, sí. Uy, hombre. Un poco más y tal vez hasta veíamos besos. ¿Quién dice que no? La situación estaba perfecta. ¡Maldita, Mónica! Ah... Yuri toma las tazas de té del piso. Y yo tomo la bolsa de chocolates. Al final... Rápidamente limpiamos sin decir mucho entre nosotros. Tengo el presentimiento de que algo... Tengo la impresión de que no era algo que hubiéramos tenido el valor de expresar. ¡Ah! ¡Ay, maldita sea, Mónica! Ok, tengo que compartirlos con todas. ¿Sí? Entonces voy a elegir a Sayori, a Natsuki, después a Yuri y por último a Mónica. Digamos que Mónica es como para cerrar en esto. Y nos faltan como cinco minutos. Así que a ver cuántas poemas vemos en este tiempo. ¡Sayori! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Está! ¡Tan bueno, Alexander! ¿Eh? ¡Lo amo! Especialmente después del poema de ayer. ¡Ay! Eres tan honesta en ocasiones, Sayori. Pero... No, pero ¿de verdad? ¿Pondré esta en mi pared? ¿Puedo? Sayori. ¿Puedo? Estás sobreactuando. No soy un buen escritor en lo absoluto. Y honestamente, no tengo ni idea de lo que estoy haciendo. Bueno... Tal vez es por eso. Debido a que no hay idea de qué es lo que te gusta tampoco. Estoy segura de que la opinión de Yuri hubiera sido más constructiva que esto. Tal vez incluso la de Natsuki. Eh... ¿Estás segura de que no te gusta debido a que yo lo escribí? ¿Eh? Bueno, estoy segura que es parte de ello. Creo que te entiendo mejor que más que otras personas, ¿sabes? Así que... Así que... Puedo leer tu poema... Tu poema... Puedo leer tu... Perdón. Así que puedo leer tu poema. Pero no solamente un poema. Es el... El poema de Alexander. Eso lo hace sentir extra especial. Como... Si pudieras sentir tus sentimientos. Eh... Sayori abraza la hoja contra su pecho. Eres muy rara, Sayori. Bueno, no soy muy buena... O sea, averiguando si un poema es bueno o malo. Pero... Solo... Solo... Solamente sigo a mi corazón. Eso me hace sentir cosas... Eso me hace sentir cosas... Entonces, debe ser un buen poema. No estoy seguro... De cómo exactamente trabaja eso. Y entonces supongo que... Eh... Interpretando sentimientos... Es una... Parte importante de todo el asunto. Sí, tal vez. Honestamente... No sé qué clase de escritura te gusta en primer lugar. Sí... Yo tampoco. Ay... ¿Por qué no al menos intentas pensarlo un poco? ¿Quieres que escriba algo por mí? Eso es tan lindo. Sí, seguro. Pero... Tú siempre estás pensando en otras personas. Tienes que pensar un poco en ti misma de vez en cuando. Si no lo haces, probablemente termines lastimándote en algún punto. ¿Eh? ¿Eh? Bueno... Realmente no sé lo que quieres decir, pero... Tendrán... ¿Qué cara tiene? Besando risa. Realmente no sé lo que quieres decir, pero lo tendré en mente. Tiene cara de... Mindblood. Bueno, como sea. De todas modas, vamos a ver. Supongo que me gustan los poemas felices. Espera. Algunas veces me gustan los poemas tristes también. Y en algunas ocasiones me gustan ambos. Y hay un nombre para eso, ¿cierto? ¿Qué clase de palabra estoy buscando? ¿Qué tal? Eh... Better sweet. Eh... Agridulce. Agridulce. ¿Sí? ¿Sí? Me gustan las cosas que son felices y cosas que son tristes. Felices y tristes. No veo ninguna colección... No te veo vinculada a algo triste, Sayori. Bueno... Me gustan las felices en la mayoría. Pero en algunas ocasiones... Eh... Tengo una pequeña... Nube de lluvia en mi cabeza. Y un poema triste puede darle a esa nube un pequeño abrazo. Y hacer un feliz arcoiris. Sayori... Eso fue inesperadamente poético. ¿Eh? ¿Lo fue? Ay, no, hombre. Esta niña te sorprende por cualquier cosa. Mírenle la cara. Tiene cara de que mi mente acaba de abrirse en un nuevo universo que nunca había esperado. Tal vez... Me estoy volviendo mejor en expresar mis sentimientos después de todo. Gracias, Alexander. Ah... Iré a escribirlo, entonces. Puedes leer mi poema ahora, ¿de acuerdo? Ah... Botellas. Tomo mi... Tomo un poco de... Tomo un poco de la jarra de galletas. Es un secreto lugar en la que mantengo mis sueños. Pequeñas bolas de amanecer. Todas rodando juntas como un grupo de gatitos. Bájame, Dios, con esta niña. Ok. Alcanzo adentro de mi... Acá... Acá es un interior con mi dedo. Y... Con mis dedos. Y saco uno. Es cálido y pequeño. Pero no hay tiempo para desperdiciarlo. Pongo el... Lo pongo en la botella para mantenerlo a salvo. Y pongo en la botella... Eh... En la repisa... Con todas las demás botellas. Pensamientos felices. Pensamientos felices. Pensamientos felices en botellas. Todos en una sola hilera. Mi colección me hace... Demasiado... Muchos amigos. Cada botella... Un resplandor... Un resplandor... Que hace... Que hace... Que hace... Que da ánimos. En algunas ocasiones mis amigos... Los sentimientos de mis amigos... En algunas ocasiones mis amigos se sienten de cierta manera. Abajo viene la botella... Para salvar el día. Eh... Está bien largo esto, eh. La noche después de la noche más sueños. Amigos después de amigos más botellas. Profundo y más profundo. Mis dedos van. Como explorando una cueva oscura. Descubriendo los secretos escondidos en los... Nuts and crannies. Nuts and crannies. Cavando y cavando. Rascando y rascando. Soplo el polvo de mis botellas. No se sienta como si el tiempo se liberara. Mi caparazón vacío. Debe ser usado una vez más. Mis amigos miran... A través... De... Mi puerta... Del frente cerrada. Finalmente todo ha terminado. Lo abro... Y vengo con mis amigos. Ellos entran... En... Con mucha prisa. Ellos quieren mis botellas tanto. Y yo francamente los pongo... Pongo enfrente de la coraza. Uno tras otra. Sosteniéndolos uno con otro. A cada amigo. Cada botella. Pero a cada momento. Dejo a uno ir. Y... Y... Se rompe a través... A ver. Se rompe... Se rompe... Entre mis piernas. Pensamientos felices. Pensamientos felices. Pensamientos felices en pedazos. Todos por el piso. Ellos se supone... Que son mis amigos. Mis amigos... Que no están sonriendo. Ellos están gritando. Suplicando. Algo. Pero todo lo que escucho es eco, 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 eco. Dentro de mi cabeza. ¿Eso fue increíblemente oscuro? ¡Santo cielo! Sayori, ¿realmente escribiste esto? Por supuesto que lo hice. ¿No me dijiste el día de hoy que debería escribir el mejor poema de siempre? Sí, pero... Quiero decir, ¿no esperaba esto viniendo de ti? Mónica me ha enseñado mucho. Y realmente entré en contacto con mis sentimientos recientemente. Ah, ya veo. Es casi algo aterrador. ¿Aterrador? Bueno, no exactamente. Tal vez debido a que no estoy... Debido a que estoy acostumbrado de que eres muy alegre. Bueno, no importa. Creo que estoy pensando demasiado en ello. El punto es que salió bien. Deberías estar orgullosa de eso. Ay, gracias. Siento como si... Siento como... Si pudiera expresarme a mí misma de esta manera. Eso me ayuda a entender mis propios sentimientos... Mis propios sentimientos un poco mejor. Escribir es como magia. Te has vuelto muy apasionada sobre esto, ¿verdad? Espero que continúes así. ¡Sí! Escribir es lo mejor. Voy a seguir escribiendo hasta que me muera. No te... No te... No te... No dejes que te sobrepase, ¿de acuerdo? Sayori siempre tenía el hábito de obsesionarse con algo y lo desechaba la semana siguiente. Me pregunto si este es uno de esos casos. Pero viendo la pasión en sus ojos me hace difícil para mí ser pesimista. Bueno, damas y caballeros, esos serían los 30 minutos de este video de Doki Doki de Guitar Club. Gracias a todos por acompañarme en este video. Está medio... Todavía no hay cosas raras, pero... Y este... El personaje Alexander se está acercando más y más a Yuri, aunque Monika interrumpió. Este... Pero bueno. Está tornándose interesante. Todavía no pasan cosas muy oscuras, aunque ciertamente el poema de Sayori. Sí me está medio... Medio especialmente extraño. Así que no sé qué va a pasar ahora, pero bueno. Damas y caballeros, quiero darle un saludo a... Brass, Sirena Alada. ¿Quién más? A Carla Torres Banduk. Sigo mirando, sigo bajando, a ver. Ah, Vanessa Gameplays Gameplays también. Creo que son todos quienes estuvieron aquí. Muchas gracias por acompañarme. Y el último comentario dice... Yori y sus poemas felices, tristes. Yuri y su letra rarísima, mínima. Y sus consejos, Natsuki y sus poemas cortos. Pues bueno. Vamos a ver qué hora que... Que nos pasan en esta historia. Todavía no pasa nada extraño, pero vamos a ver cómo sigue adelante. Porque todavía está progresando la historia. Así que... Y estamos como que... Estamos en la ruta de Yuri. Sí, por como el tipo de escritura que nos estamos... Al cual nos estamos inclinando. Así que pues vamos a ver qué sigue más adelante. Gracias a todos y saludos a los que me ven digerido después en este video. No olviden dejar sus comentarios, su pulgar arriba y compartir con sus amigos. Nos vemos en el próximo video. Y cuídense mucho. Hasta la próxima. Chao. Chao.